En julio del 2019 decido ya irme para España por falta de apoyo, por todo. Soy campeón de la Copa del Rey, campeón de Liga de Clubs. Mi papá nunca me vio triunfar internacionalmente. Estás vivo y me estás viendo en algún lado, esta medalla es para ti. Y si en verdad estás muerto, que me cuides desde el cielo. Lado B por Conexión DirecTV. Jueves en vivo. DirecTV Sports. ¡Gracias por ver el video!